El eminiqui este, un poquito pesado, ¿eh? ¡Eminiqui, gilipollas! ¡Cómeme los huevos! No, pero no le insultes. ¡Hala, hala, hala! Vale, perdón. Insultale más. Perdón, perdón. Insultale más. Me ha podido la tensión. Si insulta, se pone más pesado aún. Son los Aislan que me han cambiado, tío. Si le das protagonismo, pues es lo que hay. Pero no alimentes al troll. Claro. Las putas métricas. Ay, de verdad, es que no aprende, tío. No aprende. Yo sé que tú ahora mismo tendrás el ego suyo por las nubes, porque has sido dos veces nominado en los Aislan. Pero es que no vas a ganar en tu contra de vida. Sí, es verdad. Con Éxodo 2 también. Con Éxodo 2, es verdad. Es verdad. ¿La primera porque te nominaron? Por streamer Revelación. Ah, amigo… ¿Te acuerdas? Tú en directo dijiste que no lo merecía. ¿Te acuerdas? ¿No dije eso? Es que yo el año pasado estaba muy cabreado. He marcado, ¿eh? He marcado aquí. Porque me volvería a cabrear. Y por eso renuncio, porque así no me calienta. Tranquilo, yo también decía que no lo merecía. Pero al menos me ha nominado dos veces, no como ha imantado, que lo ha nominado cero veces. No es una opinión, es una estadística. Pero no necesito ningún premio para saber que soy mejor que tú. Sí, claro, pero ¿por qué no te han dado ni uno, gilipollas? Bueno, a ti, lo único premio que te da la vida es respirar. ¿Quién dije yo el año pasado? Quackity, ¿verdad? Sí, a Quackity. Es que Quackity, que no tenga un S-Land, me produce diarrea, la verdad. Es verdad. Sería raro que no tuviera. Que Quackity no tenga un S-Land, me cabreo. ¿Quién se merece más un S-Land? ¿Quién se merece más un S-Land? ¿Quién se merece más un S-Land? Sí. ¡Ah! ¡Ah, déjame!